Y eso es lo que quieren con Rodolfo Hernández. Pero Rodolfo exigió en la carta que él le contestara a Petro, por cierto un poquito desafiante que van a hablar, pero que van a hablar de la guerra sucia que le han hecho. O sea, ¿él sugirió una cantidad de temas que de alguna manera Renzo victimizan a Rodolfo? Mire Juan Pablo, lo que trató de hacer Rodolfo fue condicionar por completo un debate en relación a los temas que se iban a discutir. Aquí no eran los temas de la campaña y de las propuestas, sino los que él quería. Pero además con determinado tipo de periodistas que todos saben que en la práctica son antipetristas. Es decir, Rodolfo Hernández además condicionó que el debate fuera en Bucaramanga. Colocó todas las condiciones del mundo para que ese debate pudiera darse. Y la respuesta de Gustavo Petro fue hagamos el debate, no importan las condiciones. Creemos que es necesario que la ciudadanía conozca las propuestas de los distintos candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué vimos? Que cuando se convoca la reunión para ponerse de acuerdo en las reglas del juego, pues ningún delegado de Rodolfo llega al espacio. Es decir, aquí no solamente condiciona la prensa, trata de cercenar la libertad de expresión, sino que también está engañando de nuevo a la ciudadanía porque quien pone las condiciones es Rodolfo Hernández para finalmente no ir. Y aquí pues sigo insistiendo que necesitamos es que se escuchen las propuestas, que la ciudadanía conozca cómo va a reaccionar un candidato presidencial frente a determinado tipo de enteoblidad. A propósito.